Hoy en Formatius.com os presentamos Femibion 2 Embarazo. Se recomienda a partir de la semana 13 de embarazo hasta el nacimiento del bebé. Este complemento aporta folatos que favorecen el desarrollo de los tejidos maternos y de la placenta responsable de alimentar el bebé. También contribuyen a la formación de las células sanguíneas y DHA, que contribuyen en el normal desarrollo del cerebro y la función visual. Gracias a su aporte de vitamina B1, B2 y biotina, favorece el correcto funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina C y el selenio contribuyen a que el sistema inmunitario desarrolle su función. Su contenido en vitamina E ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo. El hierro y el magnesio realizan un aporte de energía extra, ayudando a reducir la sensación de cansancio y la fatiga. Se recomienda tomar un comprimido y una cápsula al día, junto a un vaso de agua. Femibion 2 se presenta en cajas de 28 comprimidos y 28 cápsulas, que sirven para 4 semanas. Recuerda que puedes encontrar Femibion 2 Embarazo en nuestra tienda online. Podrás encontrar el link en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! ¡Gracias!